La confluencia de los barrios Soho, Greenwich Village, East Village y Nolita no solo es parte de la historia de la industria creativa de Nueva York sino que hoy en día representa las principales tendencias del diseño y del arte vamos a descubrir de qué se trata, vengan conmigo En el barrio se convive con el arte casi sin notarlo por ejemplo en este caso que podemos ir a la carnicería o ir al restaurante Bohemian donde antiguamente era el estudio de Basquiat Ahora estamos en el Callejón Trasero del club CBGB y otro ejemplo de rincones que esconden los secretos de la historia de Nueva York El paredón de la intersección de las calles Bowery & Houston se presenta como un otro espacio icónico del barrio Solar District Zoom y su mural en conmemoración del huracán Sandler Y así terminamos nuestro capítulo de hoy espero que lo hayas disfrutado y te vuelvo a ver el próximo jueves Chau 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 Gracias por ver el video.